Crema crocato, crema pochica, ice gravy, arrrr, e metró, nuqui, nuqui, amigo Finlandia, amico oski, pila oski. Música Y así tengo Coca-Coloski, y a baña y te alcanzaron michoski Chigules y a picoski, los sicarroski americanoski Y así tengo Coca-Coloski, y a baña y te alcanzaron michoski Ay, es grisín, plasín, y átelos, helados, crema, crocato Y así tengo Coca-Coloski, y a baña y te alcanzaron michoski Ay, es grisín, plasín, y a baña y te alcanzaron michoski Música 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 Ah, señor, señorita, especial offer to you Con etundra, doundra, treundra, very good, very good, amigos, señor, señorita Chigules y a picoski, torrón michoski, con Coca-Coloski Y así tengo que hermanoski, a finlandoski, o tatuplatoski Chigules y a picoski, torrón michoski, con tonacoloski Por favor Chigules y a picoski, a finlandoski, o tatuplatoski Música